Nosotros lo que hemos manifestado es lo siguiente, la ley 348 es emergente, es producto de todo un proceso de luchas, de reivindicaciones de las mujeres ante una sociedad que se ha aportado justamente muy patriarcal, muy machista, conquistas desde la década del 50, desde el siglo pasado, que han permitido ir avanzando no solamente en lo político, sino fundamentalmente en el ámbito de prevenir la violencia. La ley 348 significa una historia de luchas reivindicativas por parte de las mujeres. No tiene esta ley un componente que pueda calificarse como algo retrógrado, por lo contrario, es una ley que ha sido reconocida como de avanzada en América Latina, en toda la región, de tal manera que hay que profundizarla, más bien hay que de repente mirar algunos temas que puedan profundizarse desde la perspectiva de la prevención de la violencia. Es decir, hay que darle mayor operatividad a esa prevención y por supuesto el Estado debe darle mayor presupuesto para lograr los objetivos inicialmente trazados por la ley 348. Sin embargo, a estas alturas todavía hay resistencia de algunos sectores que califican la ley como exageradamente vulneradora, por ejemplo, de los derechos de los varones, que a simple denuncia, ¿podrían ellos tener algún tipo de castigo de la sociedad o el peso de la ley? Bueno, la Defensoría ha sido clara. Nosotros no podemos reproducir un discurso misógeno, patriarcal, que no reconozca estas luchas, estos ámbitos de luchas del cual ha emergido, emerge la ley 348. Hay que iniciar más bien un proceso reflexivo en toda la sociedad para rescatar todos estos avances. La ley de por sí no genera espacios negativos. Probablemente la aplicación pueda tener alguna situación observable, pero definitivamente esta es un avance. La ley es un avance. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué instituciones son las llamadas para incidir más en la prevención que a esta hora se ha estado fallando por el alto índice de feminicidios? Bueno, el Estado tiene diferentes niveles que van desde la ruta de atención, ¿no es cierto?, hasta momentos anteriores como son los procesos educativos de concienciación que permitan justamente hacer la prevención general en estos temas de violencia que se va reproduciendo permanentemente. El otro mensaje también es la oportunidad en la sanción. Esto es cerrar las brechas de impunidad. También genera un espacio de prevención en última instancia. Entonces, hay que fortalecer todos estos espacios, estos mecanismos para dar una aplicabilidad también en la lógica que se ha diseñado la ley 348. En los municipios se ha observado que, por ejemplo, hay mucho cambio de personal en los SLIMS, lo cual impide el seguimiento de los casos. ¿Esto también sería una falla para el sistema, para que las víctimas se queden desprotegidas? Definitivamente los servicios que prestan tanto la alcaldía como en su caso la gobernación también deben ser eficientes. De lo contrario, van a aportar más bien a generar esto que se quiere ver como algo negativo en la aplicación de la ley 348. Más bien la idea es optimizar estos servicios que nos permitan hacer una atención, un acompañamiento y una investigación rápida. Gracias. Finalmente, defensor, sobre el tema de la...